¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Antes de que lanzara su álbum El Último Tour del Mundo, muchos se creyó que este sería el retiro oficial de Bad Bunny. Y aunque el puertorriqueño no se retiró de la música, acaba de anunciar que sí se tomaría un descanso. Por eso ya presentamos, Bad Bunny anuncia su retiro de la música para dedicarse a la actuación. Comencemos recordando la gran controversia que se formó después de que Bad Bunny anunciara el lanzamiento de su tercer álbum en este 2020, El Último Tour del Mundo, haciendo creer a todos sus fans que se retiraría de la música. Sin embargo, poco después explicó por qué lo llamó así y por qué lo hizo ver como si fuera su retiro. De momento pareciera que es el fin del mundo, es como si estuviera adelantando mi última gira del 2032 al 2020. Explicó en su momento el cantante. Sin embargo, fue hace unos días cuando Benito decidió realizar un Instagram Live, donde compartió con sus fans su top 5 de sus canciones favoritas de dicho álbum, confesando que El Último Tour del Mundo era su álbum favorito hasta ahora. Aunque también quiso dejar claro que no se retiraría de los escenarios, pero que sí se tomaría un descanso de la música para darle prioridad a otros proyectos. Por el momento me tomaré un pequeño break en la música. Vamos a hacer otros proyectos, grabar películas y más cosas. Estamos grabando aquí, haciendo películas allá. Explicó Bad Bunny. El intérprete de Akiti continuó admitiendo que aún seguirá activo en sus redes sociales, pero que no esperarán música pronto. Ya ustedes han visto las noticias. Un par de proyectos. Vamos a seguir activos con ustedes, pero vamos a tomarnos un break de la música por el momento. Por otro lado, dentro de los proyectos cinematográficos que tiene Benito, está la serie con Netflix Narcos México, donde actuará al lado de Luis Gerardo Méndez. Aunque también actuará al lado de nada más y nada menos que Lady Gaga y Brad Pitt en la próxima película Bullet Train. Y por último, American Soul, al lado de Pete Davidson y Kevin Hart. Así que sin duda alguna, Bad Bunny ya se está acodeando con grandes estrellas y en el mundo del cine. ¿Pero tú qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.